Música Desde que te vi, yo me enloquecí Buscado aun así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Música Desde que te vi, yo me enloquecí Buscado aun así Desde que te vi, yo me enloquecí Buscado aun así